Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, vos, eh, pon, ja Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, vos, eh, pon, ja Chupa, chupa voz de esponja Chupa, chupa voz de esponja Chupa, chupa voz de esponja Chupa voz de esponja Sintestícate alegra Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra Bob, eh, bonja Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra Bob, eh, bonja Bob es poca, siempre haciendo bardo Hasta con tu amigo calabardo Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma atrás Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra Bob, eh, bonja Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra Chupa, chupa bol de esponja Chupa, chupa bol de esponja Chupa, chupa bol de esponja Chupa bol de esponja Este bol de esponja Yo se recata ahí abajo el agua Toma vino, toma birra Siempre haciendo bardo Hasta con tu avito calamardo Toma que toma que toma Toma que toma, que toma Toma que toma, que toma atrás Toma vino, toma birra Toma vino, toma birra Bob es bonja Toma vino, toma birra Toma vino, toma birra Toma mi rabo, eh, boja Chupa, chupa voz de esponja Chupa, chupa voz de esponja Chupa, chupa voz de esponja Chupa voz de esponja